Aaaaaaaaaaaah ¡Venga, venga atrás! ¡Venga, venga atrás! ¡Oye, ¿qué ha dicho que tenías mejor? ¡Venga, venga! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Pues una máscara! ¡No, no, no! ¡Ponte unas gafas oscuras! ¡No, no, no! ¡Ponte unas gafas oscuras! ¡Si! ¡Si no te conocimos! ¡Ponte unas gafas oscuras! Unas gafas oscuras para Yusef, unas gafas oscuras para Yusef. Unas gafas oscuras para Yusef.